Y la Policía Nacional advierte sobre estafas a través de venta y compra de perros de razas. Vamos con Linda Brand que nos tiene los detalles. Linda, adelante. Buenas tardes. En los últimos días se han registrado varios casos de estafa a través de venta de perros de raza en redes sociales. Estas ventas ofrecen un can de raza a 700 dólares cuando su precio original es hasta de 1.500 dólares. Una de las técnicas de ello es ofrecer un producto a bajo costo. Cuestión de que llame la atención a esa persona que está interesada en ese bien. Y le van a decir que la persona va a hacer ese depósito porque sabe que ese bien o ese animal en este caso vale mucho más. Y caen pensando que están comprando algo más barato. Esa es una de las modalidades del engaño. ¿Y esta foto de estos animales incluso pueden ser falsas? Ellos van a crear los perfiles falsos. Van a utilizar las redes sociales para las redes y lo que está en internet para hacer esas páginas, crear páginas y hacer ver de que se dedican a la venta de, en este caso, animales o de mascotas. ¿Por el riesgo de perder su dinero? Claro que sí. Por eso nosotros recomendamos utilizar casas dedicadas a este tipo de transacciones o de compras a través de línea. Hay casas que se dedican a esto y que prestan el servicio garantizando la seguridad de las personas y de que la persona no pierda el bien. Por lo general, las personas que se anuncian sin ningún tipo de identificación real o que la pueden falsificar, hay que tener cuidado y no es recomendable comprar esto a cualquiera que publique en los medios o en las redes sociales. Porque inclusive no solamente se puede afectar la parte económica, sino también hechos donde se pierda la vida. Durante la pandemia, el ciberdelito se ha incrementado en más de un 200%. La semana pasada, el Ministerio Público y la plataforma Encuentra24 firmaron un acuerdo de colaboración para erradicar los ciberdelitos, sobre todo la estafa en línea. Encuentra24 se ofrece a ser intermediario entre el comprador y el vendedor para evitar estas conductas delictivas propias de la era digital. Con cámara de Carlos Figuera, Linda Brand, Next Noticias.